Tímido, el sentimiento de pena y de llanto que siento Una escuálida lágrima se desliza por la parábola de mi faz Lentamente, cae cual hoja en un fatídico día de otoño Golpeando mi hombro y comenzando su curso como si de un río se tratara Hacia el camino de mis pentagramas, de donde salen mis mejores partituras En mis oídos, el mayor punto de mi cultura Y en mis manos, la más elegante de mis batutas La cual expulsa la imaginación que produjo mi musa La misma que por la mañana se cruza sin saber el dolor que me causa Se introduce por mis ojos, me hace sentir un despojo y pausa Para respirar su olor, sentir el frío vencido por el calor Por el sabor de sus labios supero cada resorte Imaginando su ojo en cada horizonte Ese color o que encontraste con el azul cielo Deseo decirte todo sin palabras de por medio Una mirada, un beso, morir en el intento Te quiero, pero no sé si amor es sentimiento Vivo feliz en desconcierto Despierto con mi llanto y su comienzo Producido por el sabor de sus besos Mis lamentos oscuros a base de versos Crezco cada vez que tu recuerdo pierdo Me convierto en lerdo Perdón por haber hecho mi lecho tan estrecho Pero sé que no estaré bajo tu techo Por el resto de mi vida Seguiré a distancia la que me separa De mi lado tu presencia Existe mi constancia Pero fracasa sentirá en mis fosas Ese dulce olor de tu fragancia A mí yo pido paciencia Al contemplar ese gesto de inocencia Que desbarata mi calma Sabanas mojadas con mil lágrimas Al desear obtener la descendencia Con la herencia de tu esencia Días que te sentías como princesa Esa sonrisa que cesa Y esa felicidad en abundancia Eludiendo a la tristeza Esa parábola formada en tu cara Es el culmen de tu belleza Solo tengo palabras Como piedras preciosas El camino más duro Para ellos camino de rosa Acostumbrados a sufrir Con una sonrisa De prisa, visa Como la brisa de las quemaduras Consejos con cultura Corazones de estatura Música de altura En cada tablatura La cura de mis heridas Este escriba da las gracias A esas almas Que custodian su vida Tenemos sangre distinta Pero vidas compartidas Curtidas por su sabiduría Mi personalidad Pondría mi mano en el fuego Por ello Y por si me quemo Me cubriría Con aquellos recuerdos De los que me siento orgulloso Siempre se supo Que los mejores no se guardan Tras una foto Roto el corazón De cada uno de nosotros Con ese lloro penoso En aquel junio desastroso Curioso Como nos conocimos Fue por mi primo No me olvido por él Cambio a mi destino Mi camino Se enerezó Salí ileso De ese sendero El cual podría acabar Lleno de sesos No escribo en vano Ni siento la suerte Si me llevan la muerte Mis temas quedarán Pa' mis hermanos Esos maestros Se convirtieron en amigos A los cuales miro Por levantarse cuando han caído Heridos de corazón Por algunos momentos Cortados por el mismo patrón Y mismos sentimientos Nuestros principios Siempre fueron duros Espero que sigamos siendo hermanos En un lejano futuro Y el día de hoy Nos vemos en el próximo video A los que nos vemos en el próximo video ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Gracias.